hola cómo están guapetones bienvenidos a un nuevo vídeo sobre lolcito aunque este no es un vídeo común de gameplay más bien es un intento de guía para todos aquellos que son nuevos en el juego y no entienden un crash you out sobre las runas sin más comencemos con el vídeo bueno para empezar qué son las runas te preguntarás cuál uso para qué sirven con qué campeón me las llevo bueno espero responder a todas esas dudas iniciemos con la explicación de lore que no te servirá para el juego en una mierda pero siempre es interesante ver el trasfondo de las cosas para corto las runas son una especie de rocas mágicas que son de lo más poderosas y el papá pitufo de el juego busca ocultar su poder para que no caigan en las manos de un hijo de vecina con malas intenciones listo ya está ahora sí veamos lo que son en el juego primeramente las runas te ayudan con estadísticas de base antes de entrar al juego sin necesidad de nada más que ir haciendo lo que dice dicha runa por ejemplo es algo similar a las perks en dvd o los objetos que les pones a tus personajes en un rpg antes de iniciar la misión en league hay bastantes tipos de runas tenemos las que son de daño aguante o incluso las que son para un juego tardío o juego temprano tenemos cinco grupos de runas las cuales son la rama de dominación la rama de precisión la rama de brujería la rama de valor y por último la rama de inspiración cada una tiene sus características y estas mismas propician que cada una tenga sus contextos en las cuales se usan por ejemplo las de dominación por lo general van bien con asesinos las de precisión con luchadores y tiradores las de brujería con magos debió ser una sorpresa gigante la de valor con tanques y la de inspiración con soportes aunque claro eso es una generalización y obvio hay excepciones y casos específicos como anteriormente lo dije por lo general es una rama que suele ir relacionada con el daño por ende se le suele relacionar también con los asesinos como nidal y sed talon etcétera por su parte esta rama tiene estas runas que llamaremos variables las denominaré así para diferenciarlas de las dos runas de las que hablaremos más adelante pero bueno regresando a las variables de la rama de dominación estas son las siguientes la primera es electrocutar o como se le conoce en los barrios bajos de este basurero el rayito colombiano esta runa se activa después de que hayas pegado tres básicos o habilidades a tu enemigo por tanto te conviene usarlo con campeones que tengan como rápidos tales como el ninja pajes el assassin's creed le blanc o el veracruzano seguimos con la runa de depredador la cual tiene forma de lobito por lo tanto le llamaremos lobito esta runa te da una activación a tus botas una vez las actives puedes ir más rápido y además tu siguiente ataque ya sea con habilidades o con básicos harán daño extra está tan nerf esta cosa que creo que ningún champiñón la usa tal vez gragas y se shingo la siguiente es la cosecha oscura de las más ricas de esta rama la cual tiene un funcionamiento complejo de explicar pero para rápido te da una estadística extra cada que sumas una cosechita esta cosechita se agarra después de pegarle a alguien marcado con vida baja esto le hará un daño extra y aumentar las cargas de dicha cosecha hará que la vida que le bajes al pegarle cuando tengan la marca sea mayor es una runa que usan bastantes campeones puesto que en juego tardío pegas unos madrazos que parecieras boxeador alcohólico del barrio del estado de méxico en 1985 por lo que campeones que crezcan de daño y aquellos que puedan pokear son los que más convienen tales como sneaky en cosplay el duranguense eco etcétera por último tenemos la lluvia de espadas que en realidad parecen más unas plumas que espadas es sencillo cada que tienes la runa disponible das tres ataques más rápido por lo que sirve con campeones que sueltan básicos rápidos tales como la angry birds la bebecita hermosa caisita bebé en el shocker chafa de draven etcétera ahora vamos con una rama que se suele relacionar con el combate sostenido o escaramuzas rápidas por lo que la llevan luchadores como trinda sin sao o tiradores como lucian keilin o ashe por supuesto también tiene sus variables la primera de esta rama se llama estrategia ofensiva y no no se refiere a ofender a todos en el chat funciona casi de la misma manera que la del rayito solo que en lugar de caerle el rayo de ceus le agrega vulnerabilidad es decir que les haces más daño con cualquier ataque durante seis segundos campeones como luciano pavarotti o la rata inundante les vienen bien seguimos con compás letal cadencia letal es una de las más usadas da velocidad de ataque al estar atacando por lo que es para el intercambio de golpes al llegar a las seis cargas obtienes rango de ataque extra y además rompes la limitación del límite de velocidad campeones como el vikingo pajero los champiñones hermanos para heys la de arcane les viene de perlas después tenemos a sobre la marcha la cual está tan nerf la pobre que ya casi nadie la usa funciona al atacar y moverte este te dará 100 acumulaciones y al llegar al 100 tu siguiente ataque te curará y te dará velocidad de movimiento no se me viene a la mente ningún champiñón que la use creo que solo el sublime la usa por último tenemos al conquistador y no no me refiero al hack y del conquistador sino a la runa esta runa sirve para tradeos largos pues funciona atacando al enemigo y funciona con acumulaciones aunque no son una exageración como 100 sino 12 aún así son bastantes por lo que tarda en activarse pero una vez se active te vas curando conforme vayas atacando campeones como darío garena free fire el vampiro con espadón o el viejo sabroso son tu elección como el nombre lo indica la rama de brujería viene de perlas con los hechizos por lo que los magos y soportes usan predilectamente estas runas tales como lux lulu karma etcétera esta rama sólo tiene tres variables las cuales son esta runa con forma de pokemon es llamada aery la cual es muy usada para el pokeo pues funciona con habilidades y ataques que envían a eri atacar al enemigo o escudar a los aliados por lo que campeones soportes como yo mi zona lulu son los más frecuentes el siguiente es el cometa arcano que es de lo más usado y más castrocito funciona al igual que aery sólo que éste ataca sí o sí y no escuda sencillo no campeones que pokean mucho les conviene esta runa porque atacan mucho y pueden meter más daño de lo sano tales como poison eevee morgana luxanita o carmona que son soportes de los más castros hitos son la combinación ideal por último tenemos a las alitas de mercury llamadas fase veloz esta runa funciona pegando tres veces a un enemigo con básicos o habilidades esto te dará velocidad de movimiento por lo que campeones que necesiten pegar y huir como ratas la necesitan por ejemplo el papá de los pitufos y el pequeño pony continuamos con la rama de valor es la que más valor le da a los tanques pues los hace aguantar un resto no mames está al igual sólo tiene tres variables que son las siguientes la primera es el agarre del perpetuo o garra del inmortal para los tíos esta runa tiene de todo pues cada cuatro segundos te aumenta el daño en los básicos te cura y aparte como si no fuera mucho te aumenta la vida por ello le viene bien a campeones que buscan tener vida para rato como chogat doctor garcía la rata chilena y el pirata de las naranjas a 30 el kilo lleve la vara vara la segunda es réplica y no no me refiero al rapero funciona con inmovilizaciones al hacerlas te aumenta la defensa y después estalla haciendo daño a tu alrededor por lo mismo del cc campeones soporte con cc y medio tanques como el señor mañoso galio cuernos chuecos o a mumu vienen de 10 para última runa de valor tenemos a guardián esta runa es la salvadora de los ad carries pues funciona cuando los aliados cercanos o a los que hayas puesto algún hechizo como escudo son atacados y les reduce el daño que reciben por lo que el sapo taric o bardo son buenos con dicha runa llegamos a la última rama la cual es la rama de inspiración esta tiene muchas cosas útiles aunque mayormente en sus runas constantes que son otro tipo de runas que dejaremos para otro vídeo like para una segunda parte explicando dichas runas y si también tiene tres variables las cuales son las siguientes el primero es aumento glacial y es una runa desglaciada que castra demasiado por la ralentización que causa cada 25 segundos podrás añadir un efecto a tus inmovilizaciones los cuales son tres rayos que ralentizan al enemigo por lo que necesitas que sean campeones con cc tales como el ghost rider shocker barato de soporte la waifu del jabalí en la jungla rel o nauti seguimos con una de las más complejas la cual es libro de hechizos abierto que funciona de la siguiente manera inicialmente tú escoges dos hechizos de invocador que se muestran en tu interfaz pues esta runa te permite ir cambiando con otros hechizos de invocador cada cierto tiempo el irlos cambiando hará que reduzca el enfriamiento de espera para seguirlos cambiando también tienes cierto tiempo para usarse si no los usas en ese tiempo se te regresarán a tus hechizos originales con los que entraste a la partida campeones como nasus o el doctor cintos son los mejores que mejor que campeones raros para runas raras la última runa de la última rama es primer golpe esta runa es de lo más curiosa su historia de ser cleptomancia a ser ovni runa a la actual primer golpe y ya para no alargar más esto vayamos con su funcionamiento que tampoco es contar la vida aquí crack funciona con el primer golpe que le das a un campeón durante las escaramuzas pequeño paréntesis escaramuza es considerado como aquel tradeo o intercambio de golpes y hechizos que es corto o que no tiene relevancia verdadera en el mapa al acertar el primer golpe aumentas tu daño por tres segundos y recibes dineritos ricos según el dañito que hagas por lo que campeones que necesitan muchos dineros como la rubia britney gerardo el otro de arcane o merienda se les viene de perlas esta runda para ayudarles a escalar de momento creo que lo dejaremos ahí no obstante faltaron las runas constantes que llamaremos así porque no cambian independientemente de qué runa variable escojas la comparten todas las runas clave también las mini runitas aunque ese puede que sea un apartado en un pequeño vídeo o hasta en un short para no extenderme lo dejaremos en otro vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse darle like y compartirlo con sus compas nos seguiremos oliendo en otro vidrio a su vida ni a qué felices de Gracias por ver el video.